Te presentamos las noticias destacadas de la semana. 49 años de Itaipú Binacional. El 17 de mayo Itaipú celebró su aniversario número 49 como entidad binacional constituida para administrar la central hidroeléctrica. A las puertas de su cincuentenario se destacan importantes hitos como la cancelación total de la deuda contraída para la construcción de la represa, los 50 años de vigencia del tratado, la revisión del anexo C y el avance en la implementación del plan de actualización tecnológica. Mantenimiento de la U12. Se iniciaron los trabajos de mantenimiento preventivo trienal de la unidad generadora número 12 de la central hidroeléctrica Itaipú, sector de 60 Hz. Este procedimiento tendrá una duración de tres semanas, ya que se trata del operativo programado más profundo al que se someten las unidades generadoras cada tres años, a fin de mantener su óptimo desempeño. Actualización tecnológica. Concluyó la etapa del escaneo láser tridimensional de toda la central hidroeléctrica Itaipú, en el marco de la implementación del plan de actualización tecnológica que lleva adelante la binacional. Se trata de una digitalización de gran magnitud hecha en una estructura de este tipo, con lo que será posible completar el modelado 3D de toda la área industrial, para dar inicio a la elaboración de los proyectos ejecutivos del emprendimiento. Becas Itaipú 2023. Desde el martes 23 hasta el viernes 26 de mayo, los nuevos becarios de Itaipú Binacional firmarán el Acuerdo de Compromiso Anual, documento que les permitirá el usufructo íntegro de la ayuda académica. Los jóvenes beneficiarios, que cursarán estudios universitarios y técnicos, deben acudir a una de las ocho sedes habilitadas con la documentación requerida para cumplir este último paso administrativo. Proceso Selectivo Externo 2023 Sigue su curso normal el Proceso Selectivo Externo de Itaipú 2023, para cubrir 220 vacancias laborales en diferentes dependencias de la entidad. Autoridades de la binacional reiteraron la transparencia de este concurso abierto al que se postularon más de 17.000 interesados. El área de recursos humanos se encuentra verificando las documentaciones proveídas por los postulantes en la fase de inscripción provisoria. Posteriormente, se dará a conocer la lista de habilitados para rendir el examen de conocimientos generales y específicos.